Buen aniversario, un saludo a la planta ciudadana de Arequipa Saludos para el Dr. Guillén Tamayo Con nuestro, con nuestra danza muy dignidad Con nuestro líder, el Dr. Dr. Guillén Tamayo Saludos para Taurus Tic Acupé Saludos para el señor Iván Lozano ¿Dónde está la familia Lozano Benique? Un saludo cordial para TV Mundo, Arequipa Saludos para el Dr. Guillén Tamayo Saludos para el Dr. Guillén Tamayo ¡Felices fiestas también te deseo! ¡Felices fiestas también te deseo! ¡Felices fiestas también te deseo! Nuestros amigos y celebra sus fiestas patrias en agosto Con nuestros amigos de Cerveza Arequipeña ¡Felices fiestas también te deseo! 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 ¡Abrete! ¡Apoyen! 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 ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan! Tengo todo lo que viene la vieja loca, pa' caer de loco, se anuncia, dorota. ¡Apoyen a dos a trepidaz! ¡Sí, la pasera! Música Ahí está el doctor Alfredo Segarra Tejada Tírate, ¿qué? Tírate un paso Música 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 Elitar, elitar, bravo Música Por acá estamos elitar, ¿cómo está Senar acá? Música Fundación Española, el curso ha iniciado A ver, un saludo a Hélar Bueno, un saludo muy especial Para toda la gente linda De Arequipa Por este 477 Aniversario Y recordar que el día Jueves 11 de la mañana En la conferencia Por el concurso internacional Encuentro De Salto En la hotel Chris Bar 11 de la mañana Los esperamos Gracias Gracias, Elar Bravo Y que viva la equipa Suave, no va Carlitos Estaba esperando en casa para Cantar el Campi Verde Avancen, avancen Viene Femaco Ferreterías A ver, que viva la equipa Señores Que viva la equipa Que viva la equipa Que viva la equipa Que viva la equipa Una de mis comparsas Que siempre está con Femaco Si seguimos Eso, vamos Susana A bailar Femaco En el salido ¿Qué vota hiciste? ¿Qué vota? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 para nuestros hermanos de Huayna Cotas. Y ojalá, ahora los hermanos de Huayna Cotas, el que nos cuide a través de las redes sociales. ¡Gracias! 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 Porque hay danzas que a veces, como se dice, que obviamente las tocan, le meten la mano, o sea, les cambia la originalidad. originalidad, en cambio a esta no, es una de las razones por las cuales ganó. Está, o menos pasa calle regional, ¿verdad? Este es el saludo del gobierno regional de Arequipa, el saludo del gobierno regional para Arequipa, el gobierno regional. Hoy es el gran día, día de mi hermana, hoy es el gran día, día de mi hermana, la jefe es de Cauta, la jefe es de Cauta, con toda esa alegría cantan los chingueros en su brilla, por tu ser bonita, viva la velita. Saludos para Roberto Muñoz, presente, del gobierno regional de Arequipa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Viva. ¡Ah! ¡Universidad Andina presente! Este corso de la amistad y haciendo 5 y 45 de la tarde y aún estamos con baterías para alcanzar las 10 de la noche, Benjamín. Más o menos, más o menos. A ver, vamos a ver si nos informan desde el punto de partida cómo va, ¿no? De repente tenemos información en cualquier momento a través de Melina Paza, del Cita Costa Vargas. ¿Cómo vamos en el punto de partida? Seguimos con Panamericana Televisión. A propósito, te cuento, ahí siguen en transmisión. Están transmitiendo José Luis Tejeda, Vargas, Jimmy Romero, Marisol Mercado. Toda la buena gente de Panamericana Televisión continúa en transmisión en su 58º aniversario. Claudita Oporto, guapísima, conductora de Arequipa, presentadora también. Un saludo a la gran amiga Claudia Oporto, a su hermana Irene Oporto. Y vamos a ver la amiga de su mamá, Julio Porto. Ya viene, ya viene. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Gracias! Colegio San Martín, San Martín de Socavalla, esta institución educativa que nació como el anexo de la I, en sus inicios fue así, anexo del Colegio de Independencia Americana y hoy en día es un gran colegio, un gran colegio San Martín de Socavalla. ¿En qué colegio estudió Benjamín García? Cuéntenos un poquito. ¿Secundaria o primaria? Primaria y secundaria. Luis H. Buroncle, en una escuela donde queda hoy la UGE de la Arequipa Sur y toda la secundaria donde estudió Mariano Belgar. Dígalo fuerte, pero te estoy preguntando, ¿dónde estudió Mariano Belgar? Francisco Bolognesi, en una institución educativa del arzobispado. Es San Jerónimo, Semitario Conciliar San Jerónimo. Ahí me pasé los cinco años de la secundaria. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! 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 Ahí está mi financiera, cooperativa de ahorro y crédito, mi financiera. Aquí está. ¡Hey! Este es un millón. Este es un millón. Lluvia de gorro, es un noviguero. ¡Ey, tuya es bonita! ¡Y, tuya es bonita! ¡Ey, tuya es bonita! ¡Ey, tuya es bonita! ¡Ey, tuya es bonita! ¡Ey, tuya es bonita! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 presenta la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante Rivero en el corso de la amistad 2017. Un espectacular carro alegórico totalmente ecológico presenta la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante Rivero que tiene como alanca la señorita 2017 Grecia Molina Muñoz y está sentada en un trono elaborado con llantas usadas. Y de la reina un trono con llantas usadas. Qué bonito el tema del reciclaje también. Poder compartir desde casa también. Hay productos que podemos volver a utilizarlo. Ya nos acompaña el ingeniero Ronald Ibañez. Donde está el ingeniero Ronald Ibañez presenta en esta fiesta saludamos este bello distrito. Un saludo cordial a todos nuestros amigos vecinos de José Luis Bustamante Rivero hoy con su carro alegórico temática de reciclaje. Qué bonito compartir estas fiestas compañía de nuestros hermanos las autoridades presentes. Un saludo cordial a todos nuestros amigos vecinos que desea la corona de Bustamante Rivero vivir 7477 de Jiménez de Antonio esto es para servir Bustamante Rivero para ti nuestra belleza y Grecia Molina presente el día de hoy presentarlo totalmente ecológico totalmente ecológico más de 420 parques que tiene Bustamante Rivero todos nuestros hermanos de Bustamante Rivero hechos de material reciclaje de material reciclado el día de esta ciudad blanca de Arequipa les desea la comuna de Bustamante Rivero gracias ciudad blanca de Arequipa un saludo muy especial a nuestro señor alcalde el doctor Alfredo de Garra Tejana cuerpo de reciclado cuerpo de reciclado y el cuerpo está comprendido por ramas cuerpo de reciclado a la primera gama a la primera gama la señora Nelly Molina de Cegarra un saludo muy especial a los tres un carro de reciclado un hecho querido Bustamante Rivero un carro ecológico un carro totalmente hecho de reciclaje más de 420 parques saludos para César Mario Flores y Tuzaca regidor de Bustamante Rivero desde niña y otra vez de irán a otra mano a otra mano amor es a encontrar que es un consuelo para mí que yo jamás podré olvidar yo jamás podré olvidar muy especial y capaco pero Importante el carro alegórico El arco colonial fue trabajado con Tecnopor Que viene en las cajas de computadoras, televisores y pantallas LED De esta manera la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante Rivero Que dirige el ingeniero Ronald Ibañez Barreda Saluda a la digna y valerosa ciudad de Arequipa en su aniversario Felicitaciones para Bustamante Rivero Por el carro alegórico que nos ha presentado con material reciclado Es importantísimo lo hecho por Bustamante Rivero Reiteramos con este llamativo vehículo de 4 metros de largo Ha sido diseñado y confeccionado íntegramente por 30 trabajadores De la Gerencia de Servicios a la Ciudad Área de Maestranza y Parque Los Coritos Demoraron 5 días en convertirlo en el León del Sur Ecológico Maravillosa la acción de Bustamante Rivero Berlín Salazar Ahí estamos presentes en este curso de la amistad Compartiendo la alegría de todos nuestros amigos arequipeños ¡Que viva Arequipa señores! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Ya saben, comezura, comezura! ¡Toma para alegrarte y no para degradarte! ¡Toma para amarte! Ahí estamos con las frases también García Zuccia presente también en el corso estamos siendo conocidos a nivel internacional con nuestros amigos que comparten las imágenes con las redes sociales con nuestros amigos que están haciendo transmisión en vivo Así es sigue transmitiendo Panamericana Televisión saludamos una vez más a José Luis Tejeda Vargas a Jimmy Romero a Marisol Mercado a todo el grupo de Panamericana Televisión Saludamos y que están presentes amigos nuestros amigos de TV Mundo Arequipa ¿Dónde están estos amigos de TV Mundo? Arequipa, una casa televisiva ¿Dónde están estos amigos de TV Mundo? Claro que sí, sigue siendo de la patria de Pedro Mundo Abrazos para Luis Polinera para Freddy Lozano para todo el personal, para las chicas y para los chicos que están allí un abrazo para TV Mundo los vecinos de la Cooperativa 58 para El Prado aquí cerca el Buenaventura Plaza aquí cerca el Buenaventura Plaza aquí cerca el Buenaventura Plaza Sonido Cervantes Son del Colegio Inmaculada Concepción que está ubicada en esta institución educativa en Pedro Díaz Canseco por las Begonias, por Díaz Canseco por allí en el mismo José Luis Bustamante Rivero por supuesto allí está un saludo especial para ti Carlitos Altamirano No nos acompañan a Nueva Clinic le desean feliz día Arequipa Presentes también en este curso de la amistad Ya que estaría bien que diga feliz día o feliz noche? Feliz noche, queridos Ya estamos interesando la noche ¡Feliz noche, queridos! 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 Cuidado el cable, cuidado! Ahí están nuestros amigos de Purito Limón Un saludo especial para ti Gracias Purito Limón Un ratito Levantamos el cable El amor es así Sé que somos aquí Pero quería intentar Si se me lo haces Y te invito a mi por ti Hace tiempo que muero Que quiero contigo Que he colgado en el aire Bueno, hoy ya estamos Leofes, el Chico, el Chico Con los chicos, 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 el Chico Ahí está el carro De Purito Limón Cevicharía Ahí estamos con estas reinas ¿Cómo estás? Guapa Ahí está Me antoqué un cevichito También puede ser Pero hoy Prefiero a mi rock Con el reequipeño La historia que me cuentas De Purito Limón Interesante, Merlin Efectivamente Justo pasó a Diego Pinares En el mar Elaboraba El puro limón Sí, ahora Purito Limón Se independizó Y creó Purito Limón Pero esa es la actitud Que tiene el reequipeño Perseverar Desarrollar Y garantizar Hay que ser verdaderamente Independiente A los chicos Un abogí很有 Se notó Allí se remote Desac密áricu ؤ страш de lo que sale Feliz aniversario Ahí estamos de fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz día de aquí! ¡Feliz día Arequita, Feliz día Arequita! ¡Feliz día Arequita! ¡Feliz día Arequita! Un saludo para el señor Julio Porto. Presente también en esta bonita fiesta.